Bueno aquí estamos en este nuevo video, les voy a mostrar el área donde ya he pegado block y ahora me estoy dirigiendo para acá, a esta línea aquí, donde ahorita voy a pegar y les voy a mostrar como lo hago, primero pues notarán que está limpio, ya le pasamos cepillo de alambre en toda la línea donde va a ir la hilada de block y ya le humedecí un poco, tengo dos hilos puestos que ahorita les voy a explicar como los puse, uno para la parte de arriba donde va a llegar el block y el otro para referencia que nos quede el block a plomo, siempre en la primera hilada hay que usar dos hilos para tener la referencia del plomo, los puse en una varilla de un cuarto puesta trabada en el castillo, ahí pueden ver en el video anterior, ahí les muestro como se pone y como se hace el nudo, ahora lo importante es que pongan el hilo a 21 centímetros, por ejemplo si el bloque es de 20 centímetros voy a poner el hilo a 21 para que sea el grosor de la mezcla los 21 y el de abajo pues a unos 4 centímetros, ese si no necesariamente tiene que ser una altura exacta, siempre y cuando sea en la parte de abajo del bloque, porque nos va a servir de referencia, porque aquí le puse el nivel, lo puse con el nivel pues lo puse a plomo, ahí van a ver que está más o menos a plomo y eso nos va a servir para que el block nos quede recto siempre en la primera hilada, es importantísimo hacerlo así, bueno ahora que ya vamos a empezar con el primero, voy a poner una maestra de cada lado, una en esta punta y la otra en la esquina contraria, vamos a echarle un poquito de agua, a mi me gusta untarle un poquito así de mezcla antes, para que agarre mejor la mezcla, bueno agarramos un poco de mezcla y la vamos a poner con la cuchara, cerca del hilo en la dirección donde va a llegar el bloque, ahorita solo voy a poner para la maestra, bueno, le pongo bastante porque como la maestra la trabajamos un poquito más, la volteamos un poquito más y todo, entonces se nos puede bajar, también tenemos que contemplar que queda unos 3 centímetros de la separación de los estribos, de la columna o del castillo, para que nos deje un recubrimiento, tengamos un recubrimiento a la hora de fundir, a la hora de colar, aquí lo vamos a poner más o menos a la altura del hilo, nos alineamos con los hilos, el hilo no tiene que tocar el bloque, porque si lo topa entonces nos puede mentir, nos podría fallar, le dejamos hacer una separación de unos, de un milímetro suponemos, un milímetro, un poquito nada más, bueno ahora que ya lo tenemos ahí, lo vamos a verificar también con el plomo, miren ahí van a notar que el plomo no toca el bloque, da vueltas sin rozar el bloque, tiene que quedar bien pegadito pero no topando, se ve, bueno este ya está, ahora nos vamos para el otro bloque, bueno vamos a hacer exactamente lo mismo, se los voy a mostrar también otra vez, aprovechando para que se les vaya a quedar bien como es el proceso, los bloques ya los habíamos humedecido un poquito, también es importante darle un poquito de agua, miren que lo voy acomodando pero siempre tratando de mantenerme en línea con los hilos, ya los había puesto más o menos a la altura y a nivel, siempre lo vamos a verificar con el plomo pero siempre trato de irme acomodando voy a empezar del otro lado a empezar a pegar el bloque porque a mí me gusta empezar de izquierda a derecha del lado que a mí me favorece, pausa go go Gracias por ver el video. 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 Ya la tengo pegada para no hacer muy largo el video. La pegué. Y voy a subir el hilo allá y lo voy a subir aquí. Y así como les mencionaba. El hilo tiene que quedar un poquito separado del blog, pero sí a la altura. A ver, mostrarle más de cerca. Miren, el hilo no toca. Y así sería el procedimiento. Ahora ya podemos empezar a pegarlo. También hay que humedecer. Aquí ya había concentrado un poquito de agua. Y así es. 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 Ahí miren que queda. Queda niñadito. El hilo no toca. El hilo nos libra. Y ahí vamos a ir pegando. Y así sería el procedimiento. Cuando. Ahora les voy a hablar un poco de los pedazos. Siempre que vayan a llegar a un pedazo. Mídanlo. Descontando la tiza. Y tres centímetros que se nos cascilla. Y el resultado. Pues es el pedazo que ustedes tienen que poner ahí. ¿Aquí acá?